¡Ay! ¡Este, este es el que quería Donazán! ¡Este, este! ¡O ladrillo este! ¡A ver, dame! ¡Que no vale para nada! ¡No me entra bien en Facebook! ¡No me calla cobertura! ¡Pero que os vas mamá! ¡Tito lejaste! ¿Qué? ¿Qué? ¡Deja o ir! ¡Deja o que este sí que va como un pepino! ¡O Donazán va como un pepino! ¡Eso a caixa mamá del iPhone! ¡No tiene pa envolverla! ¡Es una mascarilla para exteriores! ¡A ver, a ver! ¡Oplei, oplei! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Acabouse a juantar los animais! ¡Eso a los hogarcos animais! ¡Ja! ¡Agora falta estrela! ¡Puño a eu! ¡Hola! ¡Son Alicia! ¡Vo a puñera estrela! ¡Estrelada por espabilada! Antonio, apártete de ahí que se se va a ir en ribopino ¡Tengo la honra! ¡Que fiche buscar pul perfectamente! ¡Que de eso me dirige! ¡Ah! ¡Escarallo! ¡Casi se me venga en riba, eh! ¡Que gilipollas, eh! ¡Jou, jou, jou! ¿Quién está aquí, nenos? ¡Papá no! ¡Sí, señor! ¡O number one! ¿Ciso sedano? ¿A tope seren? ¡No, tope, tope, tope! ¡Aquí está Papá Noel! ¡O number one dos regalos! ¡No, ese patoso no es Papá Noel! ¡Ved, fillos! ¡Agora cortamos por aquí! ¡Exatemos árbol de Nadal! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, visto! ¡Ningún una palabra pesada, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí van Papá Noel, nenos e nenos! ¡Dale, ya benvido, Papá Noel! ¡Eh, sí! ¿Y se estaba en el programa? ¡Ay, maya! ¡Hostía, debo ser toda espalda rascada! ¡Hola, nenos! ¡Aquí estamos, los elfos de Papá Noel! ¡Sí, je, je! ¡Mira, más chulos de todo Polo Norte! ¡Está Sanluca dando notas! ¡Qué ansias de protagonismo, macho! ¡Joder vos, que puso, mamá! ¡Es que a nuevo a merda! ¡Sí! ¡Espectacular! ¡Ay! ¡Espectacular, abástico, nos acabamos de... ¡Jo, jo, jo! ¿A ti qué queres? ¡Quiero ser un repunante! ¡Concedido! ¡Corre, corre! ¿Qué seguro que sacemos a cama elástica? ¡Ten poños! ¡Je, je! ¡Jorge! ¿A ti qué te trauso, Papá Noel? ¡Que qué me trauso! ¡Que qué me trauso! ¡Pues aquí ustedes, los trajes de Superman, eh! ¡Y hasta puedo mojar! ¡Ajá! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Que hay un imbécil! ¡Eh!